Hola, buenas tardes amigos. En esta oportunidad mostrarles otra Victorinox, en este caso una que viene en blister de la colección Delemont, la Evo Grip S18. Esta navaja, a pesar de que parece que está en el blister, esto ya está abierto, fue también parte de una de mis navajas de diario, acá estamos viendo la parte posterior del blister, la usé durante poco tiempo, dado que yo suelo llevar mi navaja de diario en el bolsillo, en el bolsillo del pantalón y realmente la palanquita del seguro de bloqueo de hoja hizo estragos en la parte interior de los bolsillos, generalmente la uso con un cordón, esta es la que llevo hoy con este cordoncito y cuando tiro del cordón para sacarlo, esto se enganchaba, esta es una compact. Bueno, volvamos a la Evo Grip S18, en realidad para el uso es muy cómoda, tiene como vemos las cachas amarillas con un inserto de goma que permite un muy buen grip. Vamos a pasar a ver sus herramientas, según la fábrica como pudimos ver tiene 15 funciones, como lo muestra en el blister, por un lado la lima para uñas y el limpia uñas, después junto a eso la hoja principal, conserva la hoja de la Wenger, ahora sí con las inscripciones que la identifican como parte de la colección de LeMont en una sola parte del talón de la hoja, como dijimos tiene bloqueo en la hoja principal, hay que presionar este botón para poder cerrar la navaja, después otra de sus funciones es la tijeras, que también es la clásica tijeras de la firma Wenger, muy bonita, muy útil, después por acá tenemos la sierra para madera, muy muy buena, muy muy filosa, anda muy bien, por acá el típico abrelatas de Vitorinox que reemplazó al de Wenger en esta colección de LeMont, abrelatas con punta de destornillador plano pequeño, del otro lado el abre botellas, este sí es el de Wenger con bloqueo de seguridad, no se puede apreciar pero al hacer presión, si queremos ajustar o desajustar un tornillo, el dispositivo se bloquea, tenemos la muesca pelacables que la verdad nunca me ha sido muy útil, los pelos de manera diferente los cables con la punta de destornillador plano grande, después tenemos el palillo y la pinza, ambos de las Vitorinox que en este caso me son más simpáticos que los que traía la Wenger, especialmente la pinza, y por este otro lado vemos el destornillador Philips que podemos apreciar, y el punzón que es el de la Vitorinox, punzón escariador con ojal, también decirles que pesa 94 gramos, ya en el límite para mí de esta colección para llevar en el bolsillo, al igual que veo como límite de bolsillera en las navajas clásicas de Vitorinox a la Klimber, Tiene un alto de 23 milímetros y un ancho de 27 milímetros en la parte más ancha, vale la redundancia. Bueno, espero que les haya gustado la revisión, les mando un gran saludo y esperemos vernos en el próximo video. Gracias.